Hola, mi nombre es Joan, ahora les voy a cantar una canción llamada Bustelo por la Eternidad. Esta canción está ya dos días, está en mi cuarto, y ya estaba pensando cuando sea grande quiero ser un artista. Estaba pensando en un primer concierto, y en el yo, en un escenario, en ese momento me inspiré, y busqué un lápiz, vino a nosotros, y escribí esta canción, y escribí esta canción, búscalo por la Eternidad, espero que se vea la canción. Calle de oro, más de cristal, todo eso tú lo verás, pero primero tienes que elegir, a qué camino quieres seguir. Búscalo por la Eternidad, búscalo y verás, que él te ama y te cuidarás, y esto te llama por la Eternidad. Él es hecho, dudas a Dios, o el ancho donde no hay amor, y esto te llama por la Eternidad. Búscalo por la Eternidad, búscalo y verás, que él te ama y te cuidarás, y esto te llama por la Eternidad. Búscalo por la Eternidad, búscalo por la Eternidad. Búscalo por la Eternidad, búscalo por la Eternidad. Él te ama y te cuidarás, que él te ama y te cuidarás. Búscalo por la Eternidad. Búscalo por la Eternidad, búscalo por la Eternidad.